Es diferente, polo es diferente, es diferente, es diferente, amén Puebla es un amor, lo más bonito que hay bajo el sol, se ha convertido en la gran ciudad, mírela. Puebla es un amor, lo más bonito que hay bajo el sol, se ha convertido en la gran ciudad, mírela. Mírela, mírela. Qué bonita es Puebla, mírela, mírela. Qué bonita es Puebla, mírela, mírela. Es bonita y bella. Puebla es un amor, lo más bonito que hay bajo el sol, se ha convertido en la gran ciudad, mírela. Puebla es un amor, lo más bonito que hay bajo el sol, se ha convertido en la gran ciudad, mírela. Puebla es un amor, lo más bonito que hay bajo el sol, se ha convertido en la gran ciudad, mírela. Puebla es un amor, lo más bonito que hay bajo el sol, se ha convertido en la gran ciudad, mírela. Puebla es un amor, un amor, un amor, un amor. Puebla es un amor, lo más bonito que hay bajo el sol, se ha convertido en la gran ciudad, mírela. Puebla es un amor, lo más bonito que hay bajo el sol, se ha convertido en la gran ciudad, mírela. Puebla es un amor, lo más bonito que hay bajo el sol, se ha convertido en la gran ciudad, mírela. Puebla es un amor, lo más bonito que hay bajo el sol, se ha convertido en la gran ciudad, mírela. Puebla es un amor, lo más bonito que hay bajo el sol, se ha convertido en la gran ciudad, mírela. De una tierra de temble y valor, con un cielo limpio y su aire mejor. A donde los ángeles tienen su hogar, una tierra heroica que hoy quiere cantar. Soy poblano, soy poblano, llevo a México y Puebla en el corazón.